Que huelen mis queridos confis, como estan? Yo soy el Charby y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Modern Combat 5 De, perdón, de, de Combat Modern, Modern 5 De, Modern, de, 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 de que? Perdón confis, la verdad es que se me fue de repente el nombre Pero bienvenidos a un nuevo gameplay de Modern Combat 5 Así es chicos, y pues bueno, ya saben que este videojuego está normalmente para móviles Que está de manera gratuita Este videojuego está de manera gratuita, ya sabían, para lo que son móviles Y ahora desde el móvil, desde el móvil lo han pasado O desde el celular lo han pasado a lo que es la computadora Pero, o bueno, en este caso para ordenador Pero hay una cuestión, yo creo que si me veo bien, vale Y bueno, si ya sé, antes de continuar ya sé Eso que están viendo aquí, eso que están viendo aquí No es, no es otra cosa más que caca de paloma, ok? Es caca de paloma, me la recomendaron para los, para los granos Me dijeron, Xavi, échate caca de paloma, wey Y se te quitan los granos y te vas a ver más guapo, wey Ok, ¿de acuerdo? Ok, no, no es cierto, es una crema señores Es una crema que me eché precisamente para el tercer ojo que me salió en la nariz Porque a mí me salen, a mí me salen ojos en la nariz A mí me salen ojos en la nariz Entonces, pues bueno, obviamente yo puedo ver así Y en este momento te estoy viendo Aún así te estoy viendo, maldito Ya sé, ya sé que me estás viendo Así de que en este momento puedo jugar con los dos ojos cerrados Y ver con mi nariz, perdón, ver con el ojo de mi nariz Exactamente, aunque tú no lo creas Ok, ok, bueno, basta ya de tanta pinche tontería Basta de tanta tontería, chicos Bueno, lo que pasa es que ya saben Me salió un barro en la nariz, wey Me eché una cremita ahí a ver si se me quita Pero bueno, en fin De eso no se trata el video del día de hoy El día de hoy, señores El día de hoy, bueno, precisamente estamos en este videojuego Que se llama Modern Combat 5 Que, pues bueno, ya todos sabemos que está de manera gratuita En la plataforma de celular, ¿vale? Bueno, más bien para los celulares Y, pues bueno, del celular lo han mandado Ya sabían, para el ordenador Queriendo competir con los demás juegos Pero hay una gran diferencia de este juego A los demás videojuegos De hecho, creo que hasta está mucho mejor Está mucho mejor el Free Fire Que este juego, chicos, de verdad Está mucho mejor el juego de Free Fire Que este, ¿por qué? Bueno, porque resulta que los gráficos Que precisamente puedes ver en tu dispositivo móvil O en el celular Son los mismos gráficos que vamos a ver precisamente En este juego Así es, chicos Entonces, pues bueno La única diferencia que le han metido Y es que es de los pocos juegos Que obviamente quieren igual Como todos los juegos Quieren un pedazo de pastel Y quieren competir dentro de lo que son Los Battle Royale Así es En esta nueva modalidad Que tenemos aquí abajo Como pueden ver Dice Battle Royale Pero este Battle Royale, chicos Este Battle Royale Todavía está en modo beta No está al 100% terminada Así de que lo puedes ir a descargar En la página de Steam O si no Desde la tienda de Microsoft Creo que también Desde la tienda de Microsoft Está disponible He leído lo que son varias críticas Y la verdad es que no todos Se expresan bien del juego Pero es que de verdad Muchos dicen que como es posible Que su celular lo corre a 30 FPS Y su máquina no Wey, no mames O sea, mi máquina lo corre A más de 60 FPS, carnal Pues yo creo que tu computadora Ha de ser una compact De esas Una computadora de esas compact De esas cuadradas ¿Vale? De pantalla redonda Y ese pedo Supongo que ha de ser Una de esas computadoras O de esas computadoras Así como que Se la avientas a un wey En la cabeza Y lo descalabras O sea, wey, no mames Bueno, yo quiero pensar Que son De esas peces Que usan todavía disquet ¿No? Un pedo así Entonces Pues bueno La verdad es que el juego Pues bueno A mí me corre a más de 60 FPS Las gráficas De plano Sí, obviamente Las gráficas Son de plano Muy pobres ¿Vale? Las gráficas Son muy, muy pobres Entonces Pues bueno Prácticamente Las mismas gráficas Que ves en el celular Son las mismas gráficas Son las mismas gráficas Que vemos aquí Lo que es en el videojuego Así es, chicos Esto no sé que sea ¿Qué es esto? No lo había visto Ok Ok Bueno, después vemos ese pedo La cuestión es de que Pues bueno Vamos a probar Lo que es el Battle Royale Porque bueno Creo que Creo que de alguna manera Creo que de alguna manera Pues bueno Ya todos conocemos Lo que es el juego Como tal Vale, ya todos conocemos Lo que es el juego Bueno, la gente que llegó A jugar este videojuego Ya sabe de qué va Y pues bueno Obviamente aquí han implementado Lo que es el Battle Royale No sé si también Para los móviles Han implementado Lo que es el Battle Royale Pero ya me he echado Una partida Me eché una partida Hace un momento De este juego De Battle Royale Y la verdad es de que Sinceramente La verdad es de que Sinceramente Digamos Los mapas Son demasiado reducidos Es como si fuera Es como si juguéramos Un Black Ops 3 Que diga Perdón Perdón Ya no se llama Black Ops 3 Disculpenme Un Black Ops 4 Es como si juguéramos En un mapa de Black Ops 4 Un Battle Royale De 30 jugadores Más o menos Por ahí así Vale Entonces chicos Pues bueno Venga vamos a probar Lo que es el Battle Royale Vale Le vamos a dar aquí Donde dice Battle Royale Este es el personaje Que nos dan por default Vale Y dice que esto Aquí nos está diciendo Precisamente que es una beta Ok Es una beta Digo para aquellos Que suben críticas Diciendo pendejadas De que Ay es que está bien pinche Es que falla esto Ay es que Yo nada más lo subo Porque quiero ganar Unas cuantas vistas Porque soy bien jodido Y bien hambriento No compadre Es una beta Ok Es una beta Y si no te ha quedado Todavía claro Que es una beta Pues bueno Una beta es una fase prueba De un videojuego Ok Digo para que no vayan A subir críticas estúpidas De que Ay es que le hace falta El juego Es una beta Ok Youtubers idiotas En fin Entonces vamos a darle Aquí donde dice jugar Vale Vamos a darle aquí Donde dice jugar Vale Y pues bueno Obviamente de primera Chicos De primera instancia Pues bueno No apareces No te avientas tampoco Digamos Se lo voy a poner Así de simple Chicos Este Battle Royale Es tipo Warface Ok Este Battle Royale Es tipo Warface Bueno Dije es tipo Es tipo Ay wey Es que de verdad A veces ya no puedes decir algo Porque luego Luego Es tipo Warface A que me refiero Con tipo Warface A que no te vas a aventar Ni de un helicóptero Ni de un avión Ni vas a tener alas Ni nada Simplemente Apareces directamente Lo que es en el mapa Obviamente Hay una sala previa Vale Hay una sala previa Donde bueno Apareces así Como que en el lobby Que es precisamente Esta Que estamos viendo Este es el lobby Chicos Esperando los demás jugadores Ok Ese es el lobby Que pues bueno Estamos esperando Los demás jugadores Básicamente Pues bueno O realmente Déjenme ver Con cual era Creo que era con C Si verdad Ok Entonces Pues bueno Básicamente Estos son los gráficos Chicos Bueno es que la verdad Yo digo Sinceramente Bueno yo digo Que ahí se va Con el Free Fire Yo digo Que ahí se va Con el Free Fire No mames La neta Yo creo que ahí Se va con el Free Fire Chicos Pero bueno En fin Estamos dentro De lo que es La sala de espera Son alrededor De casi 30 jugadores Bueno ahorita Nada más hay 15 Hace un momento Me tocó Creo que con 30 jugadores Creo Si mal no me equivoco Creo que me dieron 30 jugadores Entonces Pues bueno La verdad es que Las gráficas Pues digamos que Que bueno Ahí se van con Free Fire La verdad Ahí se van con El Free Fire Sinceramente Se van con Free Fire Pero obviamente Pues bueno El Free Fire Tiene muchísimas Más gente Tiene muchísimo Más gente El Free Fire Entonces Pues bueno La verdad es que Es un juego Que tiene Demasiados Bueno más bien Tiene gráficos Demasiado bajos Te pide Mínimo Te pide Creo que Un giga de ram O dos gigas De ram Mínimo Para poder correr El juego A gráficos bajos Obviamente Pero los gráficos Aquí la diferencia Chicos Le vamos a poner Un poco de pausa Le vamos a poner Y los gráficos Precisamente Como el juego Bueno tanto Yo digo Que el juego No lo sé Pero todavía Está en fase beta Pues no puedes Modificar los gráficos O sea básicamente Tienes que Tienes que jugarlo Ya sea bien En los gráficos Más potentes Que tiene el juego Porque si no Imagínate Si los gráficos De por si Se ven de la chingada Ahora imagínate En gráficos medio Pero estoy 100% Se ha perdido La conexión Te has desconectado Del servidor Ok Perfecto Es una advertencia Que venía En el mensaje Pues bueno chicos Después de esa Conexión Después de esa conexión Que hemos perdido Bueno ahí pueden ver Que van 44 jugadores Ahí está 45 Entonces pues bueno Les estaba yo comentando Que precisamente Bueno te tienes que aguantar A jugar con los gráficos En alta Porque pues bueno No los puedes tú controlar Mira por ejemplo Dijeron que Dije que era con Con C Si Ok Entonces yo creo Que voy a aparecer Aquí Vale Perfecto Apretamos la C Chicos Con la C De casa Con la C Vamos a presionar Vamos a mantener presionado La C Y seleccionamos Lo que es la zona Porque con la C Aparece el mouse Y seleccionamos Lo que es la zona Miren por ejemplo Aquí ya estoy Ya hemos reaparecido Precisamente en la zona Donde estaba el lobby Hay 52 personas Vale Hay 52 personas Potenciador Ah ok Vale Corro más rápido Supongo Vale Ok Tenemos aquí Que es ¿Qué? Ok Armadura recogida Bueno No puedes poner inventario Vale Y nada más Nada más puedes llevar un arma Era lo que yo les comentaba Es como el Warface Simplemente Agarras Y vas Oh Bueno 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 Entonces simplemente agarras Apareces en el mapa No te avientas de un avión De un helicóptero Ni nada por el estilo Sino simplemente apareces En el mapa En la zona Que tú eliges Pues bueno Chicos Después de haber Visto Eso Que aquí son Inmortales Al parecer Que aquí son Inmortales Pues bueno Básicamente El juego Es como les comentaba Tipo Warface Ok Nada más Puedes llevar Lo que es Un arma De acuerdo Que es esto Munición Ok Nada más Puedes llevar Lo que es Un arma Ok No puedes Llevar Dos armas Y no hay necesidad Y no hay necesidad De De presionar Lo que es No hay necesidad No hay necesidad De presionar El shift Y la pala Bueno Más bien Y las flechas Nada más Con que presiones El shift Es más que suficiente Para poder avanzar Y nada más Más moviendo Lo que es El mouse Santo Dios No se mueren Otra de las cosas Chicos Es de que No puedes saltar Ok 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 se está O sea El compas Se desliza What the fuck Que es esto Oh Vale Hay que ir hacia la zona Porque creo que Se está acercando La zona Ok Hay que ir hacia la zona Porque se está Acercando Vale Perfecto Madre mía Pero cuantos disparos Hay que darle Esto está peor Que Madre mía Pero eso está Eso está peor Eso está peor Que el Black Ops Esto está peor Que el Black Ops Señores Peor Que el Black Ops Que el Black o deShd Amor Que el Black El Black Ops Que el Black ¿Neta? De todos los que le di, nada más le bajé What the fuck No lo puedo creer, señores No lo puedo creer Pues bueno chicos, en fin La verdad es que creo que es el peor Battle Royale Aparte de Warface, pensé Pensé que el Warface era el peor Battle Royale Pero no Este es el peor Battle Royale que he probado No lo puedo creer Pues bueno confies Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy, chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Creo que es el peor Battle Royale que he probado, señores De verdad Creo que es el peor Battle Royale que he probado Hasta el momento O sea, es que en una lista En una lista de pésimos Battle Royale Este está primero Y después está el Warface O sea, de verdad No lo puedo creer Cuantos disparos O sea, es que son inmortales Son inmortales aquí, chicos Bueno En fin Me he quedado impactado, chicos Me he quedado impactado Y es que de verdad No lo puedo creer Me he quedado impactado Pero bueno De cualquier forma, chicos Si lo quieren probar Si lo quieren probar Pues bueno Lo pueden ir a descargar Ya sea bien a la página de Steam De verdad No lo puedo creer En fin Pues bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes que Darle a like es totalmente gratis No cuesta nada Y además ayuda mucho Y pues bueno Si no te has suscrito al canal Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que no te pierdas Absolutamente ningún gameplay Ni tampoco ningún directo Que estaremos haciendo próximamente ¿De acuerdo? Recuerda seguirme en mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch, chicos Que pues bueno Lo vas a encontrar aquí abajo En la descripción del video Que pronto estaremos regresando Al canal de Twitch Muy bien Así de que Pues bueno Yo me despido, chicos Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besen su pichinalga derecha Yo soy el Chavi Y hasta la próxima Confi Y recuerda Que Ah, no Ya lo dije, ¿verdad? Que sería un impacto Ok, güey A la chingada Hasta la próxima Nalguitas De bebé Que acaban de presenciar Un juego Battle Royale De Inmortales Güey, esto No lo puedo creer, güey El peor Battle Royale, güey No se mueren Son inmortales De aquí, papu No mames Verse Suspimus No se mueren Acler ова 0 Enmortales